¡Suscríbete! 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 Jamás los saludes Y nunca los mires El diablo te quiere tentar Nunca los escuches Ni siquiera por curiosidad ¡Suscríbete! Apostatas Malditos apostatas Lobos en piel de oveja Que aman a Satán Apostatas Malditos apostatas Malvadas cucarachas que Jehová muy pronto pisará Malvadas cucarachas que Jehová muy pronto pisará Muy pronto pisará Muy pronto Muy pronto pisará Muy pronto pisará Muy pronto pisará ¡Muy pronto pisará! ¡Muy pronto pisará!